denuncian que el sector sanitario infla las cifras de víctimas por el virus de la corona se trata de mariana colombre segarmendia matrícula nacional 147897 quien advierte sobre la manipulación de pacientes ingresados como casos positivos cuando tienen otras patologías su argumento consiste en un bono del gobernador de la provincia de buenos aires axel kicillof para el sector sanitario público y privado por cada paciente diagnosticado con el virus la médica mariana colombre segarmendia matriculada en tres jurisdicciones provincia de buenos aires ciudad autónoma de buenos aires y tierra del fuego trabaja en una ambulancia de terapia intensiva en un servicio de emergencia privada según contó en un diálogo radial estoy cuatro días a la semana y 12 horas en cada jornada agregó sobre sus actividades en territorio bonaerense en relación a su experiencia personal aseveró que las cifras oficiales por el virus de la corona en nuestro país la república argentina están infladas y manipuladas porque hay un trasfondo oscuro en esta línea continuó hay ingresos de pacientes sin criterio del virus de la corona y aislamientos forzados en instituciones bajo amenaza de denuncias a los que pretenden retirarse me pasó de llevar a un paciente con un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensado sin fiebre ni ningún síntoma compatible con el virus de la corona pero lo ingresaron bajo protocolo del virus de la corona relató la doctora se le cuestioné a la médica que hacía el trámite de ingreso y me respondió que tenía órdenes de ingresar así a todos los pacientes con cuadros respiratorios le volví a insistir que esta persona tenía una falla cardíaca y no me dio más explicaciones criticó mariana garmendia además se refirió a otro paciente un niño de 12 años que tenía un cuadro clarísimo de apendicitis y lo ingresaron como sospecha del virus de la corona por tener fiebre en este sentido recordó el gobernador de la provincia de buenos aires axel kicillof anunció que el sector sanitario tanto privado como público iba a recibir un dinero especial por cada paciente ingresado con diagnóstico de el virus de la corona y por cada muerto dando a entender los motivos de la presunta situación irregular que denuncia en tanto explicó que en los certificados de defunción se detallan tres causas de muerte la muerte inmediata lo que mató a la persona en su último momento la muerte mediata y una más alejada aunque actualmente se limitan a poner que los motivos son exclusivamente la infección por el virus de la corona algo que en realidad es falso al respecto cargó contra el gobierno nacional por inflar las cifras para justificar la extensión de la cuarentena el cierre de los comercios y el no funcionamiento de la justicia hay que tener en cuenta que aquí en la argentina falsificar los certificados de defunción es un delito penal bastante grave que tiene unos cuantos años de prisión continúa las medidas adoptadas por alberto fernández son manejos para incrementar el miedo de la población desinformar y sostener el confinamiento eterno que no tiene ningún argumento científico puntualizó epidemiológicamente no existe la cuarentena para la población sana es para personas y grupos de riesgo hay que circular para generar inmunidad en las personas y los testeos deben realizarse a aquellas que presenten únicamente síntomas de la enfermedad para confirmar un diagnóstico concluyó la médica cuestionando el vigente modelo de detección de contagios que emplea el ministerio de salud de la nación esperemos que le empiecen a dar más voz a la gente que está denunciando esta atrocidad que están cometiendo gracias por ver este vídeo y por compartirlo no no no